La música de los sesentas, setentas, ochentas y noventas congeló su esencia en el tiempo. Las guitarras suaves y los ritmos que movían los pies de los danzantes en los salones de baile han quedado atrapados entre los recuerdos joviales de los mayores, que sin duda recuerdan su sonar con nostalgia. Mientras la música como el trap, hip-hop y pop juegan el protagonismo en la escena actual, los boleros y baladas clásicas parecían refugiarse en la lejanía del gusto juvenil. Hasta ahora, Pedro Infante, Vicente Fernández, Camilo Sesto, Charino Sánchez, Valentín Elizalde, todos ellos marcaron un antes y un después en la música, creando líricas y ritmos únicos capaces de convertir el agua en tequila y el café en rock. Demasiado legendario para quedarse atrás con la generación que los llevó al éxito. Tomando la fórmula del trap y los ritmos del hip-hop, decidimos desglosarlo hasta extraer su esencia base. ¿Para qué? Para juntarlo con la melancolía del bolero y la versatilidad de Regional México. Haciendo así, una de las mezclas más destacadas en la actualidad, a la cual denominamos ahora como Rolas Tunedas. Y ahí es donde entro yo. Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere. Hablando de mujeres y traiciones. Quedó, quedó, quedó precioso banda. Muchísimas gracias a ti, a todos ustedes los que están viendo este video. Muchísimas gracias. Otro año más siendo el vato de las Rolas Tunedas. Otro año más rompiéndolas. Y puras Rolas Tunedas, banda.